Ahora, el tema del narcoterrorismo, para quienes nos están siguiendo ahorita, tiene una implicación jurídica. Consideramos, por supuesto, que todos los actos homicidas o de cualquier tipo que afectan a la sociedad son gravísimos, no necesitan adjetivos. Un homicidio es un homicidio, no importa la intención. Pero el tema del narcoterrorismo tiene un impacto jurídico internacional, porque hay una legislación norteamericana que posibilita, cuando se declara, se determina a un grupo terrorista, entonces se invocan esas disposiciones para actuar de manera directa. Eso, por supuesto, México jamás lo aceptaría. Pero yo pienso que Estados Unidos no va a ir por esa ruta, porque estamos trabajando juntos y porque no estaría interesado, me parece, en dar lugar a que México invocara los mismos principios jurídicos. Dicho de otro modo, no necesitas designar o clasificar un grupo específico como terrorista para que actuemos en conjunto en contra de él. Es más, pues hay muchísimos casos, por ejemplo las extradiciones en curso, que demuestran que sería además innecesario. Entonces, además de inconveniente, sería innecesario. Ese es el punto de vista que tenemos.